El Funda Mundial 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 La Gerecha Tepeach Andes Con calor Ellos quieren explicarlo Si el negro le soñan con Dios Cuando vayas a buscarme Allí estaré Y no bajaré Tu cuerpo saldrá pero te esperaré Cuando vayas a buscarme Allí estaré Y no bajaré Tu cuerpo saldrá pero te esperaré ¡Eh! 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 No importa el dolor Ellos quieren explicarlo Piden negro en el corazón Cuando vayan la luna Añezaré Si no contraeré Su cuerpo soña pero te esperaré Cuando vayan la luna Añezaré 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 Quiero seguir brillando Piden negro en el corazón Cuando vayan la luna Cuando vayan la luna Añezaré 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 Cuando vayan la luna Cuando vayan la luna Añezaré 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 Bueno, bueno, gracias Gracias Gracias